Muy despacio Vámonos, mejor Vámonos de frente, muy poquito Vámonos, Juan Carlos, vámonos Un poquito a la izquierda, adelante Vámonos a la izquierda, adelante Bueno, más suavito, valiente Vamos a la primera con el escalón Vámonos, Juan Carlos Un poquito Venga, bien Vámonos a la izquierda, adelante, Juan Carlos Vámonos, Juan Carlos Vámonos, Juan Carlos Venga, seguimos Derecha, atrás Derecha, atrás Vámonos Vámonos Aplausos 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 Gracias.